Mi nombre es Rafael Alas, soy de aquí del municipio de Las Vueltas. Me invitaron a una gira a Honduras y entonces allá fuimos a ver las experiencias que tienen los hondureños allá en Candelaria. Y de allá trajimos la inquietud en el 2013, donde vinimos con aquella inquietud de sembrar zacate. Entonces pedimos el zacate, lo buscamos, no es que lo han regalado, sino que es que comprado lo hicimos y empezamos a cultivarlo. Primero lo que yo sembré, lo sembré como sembrar frijoles y ahí sembré toda esta loma. Entonces ya hoy después solo lo estoy haciendo regado porque sale más cómodo, se va más semilla pero es más cómodo. Pues a mí prácticamente me parece bastante este zacate porque en el verano no se seca yo solo, ahí se mantiene. Y él se mantiene verde en algunas partes, más que todo que esté sombreado como están estos terrenos. Y eso lo ayuda a que esté echando verdillo verde. Porque es bueno este pasto para la leche, es bueno. Y el ganado se mantiene recuperado. Y no se ocupa tanto terreno para tener uno su ganado. Porque no lo derrotan así como el Jaraguá, que si uno se confía lo dejan sin nada. Este no es así porque tiene mucha raíz. Tenemos cercado por pedazos porque, por ejemplo, en este pedazo donde estamos, yo los mantengo dos días. Los tengo ahora aquí, mañana, ya el tercer día los paso para allá, los tengo allá tres días. Allá en aquel pequeñito lo tengo un día, así lo llevo. A donde termina de comerse el último pedacito, que son cinco, vienen otra vez aquí. Ya tiene diez días de haber sacado el ganado de aquí. Porque si lo tiene todo unido, lo patean, lo ensucian y no lo quieren. Si uno espera que nazca el producto y con ello se va a mantener y no lo prepara, no prepara el terreno, nunca va a tener un pasto de estos. Uno hay que sembrarlo y yo les recomiendo que cultiven. Hay que probar a ver cómo a uno le va mejor.